¿Por qué nos hemos concentrado en estos 12 municipios? Justamente porque en estos 12 municipios, y que el presidente de la República ya ordenó que lo ampliáramos a 4 municipios más, estos municipios representan una especie de corredor logístico en donde las pandillas se financian. Es decir, ahí está concentrado el mayor número de las extorsiones. Y lo que buscamos es golpear las finanzas de las pandillas. Esto de las cabinas telefónicas es un problema que hemos heredado, producto de las administraciones anteriores, de estos 10 años. Ya está nuestra unidad jurídica realizando los convenios, vamos a darlos por determinado, porque nosotros sabemos que cada orden que sale de un centro penal es uno, o ya sea para extorsiones o es para atentar contra la vida de los salvadoreños. Y eso nosotros como autoridad no lo vamos a permitir. Y por eso también el presidente de la República le dio un ultimato a la operadora telefónica que esta madrugada no debe de haber ninguna señal hacia el exterior de los centros penales. Y nosotros le vamos a dar la atención prioritaria al tema de la seguridad. Bueno, viene encabezado por el liderazgo del señor presidente de la República, lo cual no se tuvo en el gobierno anterior, y vamos a abordar de manera integral el tema de la seguridad. Es decir, si bien es cierto, nos vamos a enfocar mucho en la prevención, perdón, en el combate frontal a la delincuencia, también vamos a orientar las mismas energías y los mismos recursos al tema de la reinserción. Gracias.